¡Ay! ¡El famoso cuarto rojo! ¡Uy! ¡Hemos llegado! Quiero llamar a Alexandra. ¡Oh, no! ¡Sendorita! ¡Alexandra! ¡Logan! ¡Ay, cómo estás! ¿Son dos besos acá? ¿Son dos besos? ¡Es turquía, es turquía! ¡Por favor! ¡Ay, gracias! ¡Ya me dieron la orden de producción de por favor, denle vuelta a ese reloj que ya no sean a los tontos! ¡Hagámosle! ¡Hagámosle! ¡Alexandra, ¿por qué querés que te llamé? ¡No sé, tú dime! ¡Te voy a decir, claro! ¡Es una pregunta capciosa! Me impactó mucho que eres actriz, ¿verdad? Eres actriz, me encanta, yo también, por cierto, ahí va... Coincidencias no lo creo, pero es algo bonito. Abogada. Abogada. Mi familia está... ¡Me has estado stalkeando! ¡Has hecho tu tarea! ¡Ja, ja, ja! Creo que me impactaste al llegar, la verdad. Entonces, sí, toda mi familia está llena de abogados. Entonces, como que por ahí digo, ¿será otra coincidencia? No, es que las coincidencias no existen para mí. Pero, por ahí, yo creo que... ¿Crees en el estilo? Totalmente. ¿Crees en el estilo? Sí, sí. Es más, me considero una persona como que muy, muy de una onda espiritual, así de que pienso que en la vida hay que fluir. Y que las cosas te llevan siempre a algún lugar, ¿no? Y estamos aquí en Turquía. ¿Crees que el universo conspira? Yo creo que sí. Mira, dímelo tú. A ver, abogada, actriz, ¿estás en Turquía? ¡Yo también! Dios mío, esto no puede ser coincidencia. ¿Qué es lo que no te ha gustado, de su carácter o físicamente? No, o sea, de su carácter... O ambos. Muy linda, pero tal vez no... No lo mata. No me mata. No te gusta. Si fuera más baja. No, me gusta, me agrada. Sí. Ese fue el determinante. Sí, yo creo que sí. Sí, es alta. Es como él. Wally es altísimo. No, no, no. Un poquito menos. Ah, no es tan alto. Aquí. Los dientes llegan a los ojos ahí. Por eso. Los dientes aquí. Yo voy a proponer un juego que ya lo jugamos con los muchachos. A ver, a ver. No sé si has escuchado qué probabilidad hay. No. Ok, la probabilidad es que yo te reto algo o te propongo algo. Cuento hasta tres y los dos tenemos que decir un número al mismo tiempo. Del uno al tres. Si coincidimos, hacemos esto. Ok. Mira, yo no me voy a andar con rodeos aquí sin paro. Esto me parece impresionante. Qué probabilidad hay de que nos besemos en este momento. Oh my God. No. Yo creo que nadie se ha besado aquí hasta ahora. Es mucho. Mucho, mucho. Me pasé un poquito. Un besito en la mejilla. Muy romántico. Un besito en la mejilla. Muy romántico. Bueno, yo dije que nos besemos y eso no quieres decirle a la boca. Ya, entonces yo fui la lanzada. Yo no quiero decir nada. No, no, no. Te proyectaste, te proyectaste por ahí. Bueno, vamos a ver la probabilidad. Ya. ¿Qué te parece? Ya. Voy a contar hasta tres. 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 Uno. Dos. Tres. Dos. Oigan, esto está. Están viendo. Esto está filmado. Yo creo que sí. A ver, ¿cómo hacemos? Besito en la mejilla romántico. Tú me lo das o yo te lo doy. A ver, yo te lo voy a dar. Permíteme, permíteme. Uy, qué bonito. Está lindo. Me siento como que con esa onda de una niña nerviosa. Estamos en el colegio. Estamos en el colegio. Estamos en el colegio. Ese nerviosismo. Oye, te olí. Vueles rico, piel hermosa. No, no, no. Estás guapísima. Te lo dije cuando llegaste. Estoy nervioso. Discúlpame. Tu outfit está espectacular. Gracias, gracias. Cuando te vi bailando, dije. Sí, ella es. Ella es a la que yo voy a llamar al cuarto rojo. Creo que alguien, no sé si ya te llamaron. No sé si te van a llamar, pero igual a mí me parece épico. Pero no importa los demás. Estamos aquí con esta conexión tan bonita que lo demás. Estoy temblando porque no soy yo. Espectacular. Oye, no sé. Tenemos que ver si esto se repite porque se nos está acabando. A ver, hagámoslo a través de las probabilidades. A ver si vamos a coordinar. Ya. Ok. Y que ahora? Yo te doy un beso en México. Ok, vamos. Ok, dale. Tú, tú contá. ¿Cómo es la cosa? A ver, voy a contar de una. Uno, dos, tres. Tres. Ay, espérate, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Tres. Ah, la panza. No, no, no. Creo que ese besito en la mejilla ya queda pendiente. Nunca te guardes nada. Cuando quieras hacer algo, hazlo. Pero igual. Ay. Pero tú. Espera. Pero recién estoy. No. Oye, Alexandra. Espectacular. 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 Son dos besos acá. Vente, vente. Es Turquía. Es Turquía. Oye. Cuidado. Perdón. No te preocupes. Él lo entiendo. Yo también. Ay, ay, me caí. Yo también. Espectacular conocerte. Igual. Besote. Chau. Adivinen quién. Gustavo. ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no. Cosas, por lo menos, sí me fue después, como la mitad de la cita, sí me fue directo en decirme como, ¿qué es lo que me gusta en un hombre? Loa. 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 Ahí lo escogió a Alexa. Ah, ¿vieron? Si ahí está, ahí está, ahí está. Granamos, yo dije que lo ganó. ¡Hey! Ay, quién asustó. ¿Quién asustó? Cuéntalo. ¡Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah! ¿Por qué llamaste? Cambiaste. ¡Miau! Cambiaste. ¡Miau! ¿Ya tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucharon algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Melisa. Ya lo escucharon. Melisa, Melisa. Mal oído chicos. No, no, mal oído. Este fue el que dijo que escuchó eso. Alexandra. ¿Lisbet? Alexandra? Me sacó la picaña. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? La verdad. Empezamos a conversar y tenemos muchas cosas en común. Súper suelta. Súper, súper suelta.